Mi primer amor, recuerdo con pasión Y sé lo que siento es que no puedo vivir sin ti Mi primer amor Hablé con Gustavo Ya les tomaron declaración y les hicieron las curaciones Miguel tiene una herida en la pierna, pero ya está controlada Y bueno, Fabiola salió ilesa Quiero ir a buscarlos No, 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 ven, 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 están viniendo por acá Ay, qué alivio Es muy peligroso todo lo que rodea a esta chica Yo creo que habría que avisarle a mi hermano No, no, tranquila, tu hermano ya lo sabe En este mismo momento estaba con Gustavo en la comisaría Pero papá Ay, me cortó Siempre agitado, siempre acelerado No tengo suerte No te pongas mal Mi mamá se separó de mi papá Pero también se separó de mí Y mi papá, que siempre estuvo ausente Si al menos tuviera una hermana, un hermano mayor Alguien con quien contar Puedes contar con nosotros Así no seamos tu familia Pero parece que me quisieran más que ellos Dime una cosa, Jessica ¿Tú sabes por qué te secuestraron? No Mi papá me dijo que era gente que no lo quería Pero yo me pregunto en qué estará metido para que no lo quieran Él recibe poca gente en casa A tu papá lo recibió algunas veces ¿A mi papá? ¿A mi abuelo? Sí Me lo presentó como... Como alguien que hace negocios con él Camina despacio, ¿sí? No, no apoyes mucho la pierna Tranquilas, estoy bien Solo fue un rasguño, es todo Ay, si no te hagas el duro y déjate cuidar Nosotras somos tus hermanas ¿O qué? ¿Ni por nosotras te vas a dejar? Lo que pasa es que siempre he tenido así como, no sé Problemas para que las mujeres me cuiden A ver, una cosa es que no te hayas dejado cuidar por Alejandra Pero nosotras somos tus hermanas Perdón Porque fue por mi culpa A la que realmente tenemos que cuidar es a Fabiola Ay, manito, piensa en ti ahorita Te voy a traer algo de comer De verdad, Samantha Van a venir por ella Y estoy seguro que no van a descansar hasta llevársela La cuidaste con tu vida, Miguel Ya lo sé Y créeme Lo haría un millón de veces Mi amor, por favor, llámame Estoy muy preocupado por ti y por Miguel Sé que las cosas salieron bien Pero necesito escucharte Sí, es buena idea que veamos una película Sí, una de risa Para que se te quite esa carita de tristeza, ¿bueno? Vamos Willy, te traje tu medicina, mi amor Ay, gracias, mamá ¿Sabes algo? Acabo de enterarme de algo que no me gustó nada ¿Qué pasó? Víctor El papá de Jessica Es amigo de mi papá ¿Y eso? No lo sé Nos lo contó Jessica Eso Y aparte el narcotraficante que te metió presa Me tiene pensando Tu padre siempre tuvo contactos con el narcotráfico Especialmente con uno de los más buscados Uno quien llaman El verdugo Así que ahora tu ex cuida las espaldas de Juan Marcos Será el destino El destino y el inspector Duval Mira Hay movimiento Clara ¿Te quieres casar conmigo? Me dejas ser tu marido Y el padre de esta hija que estás esperando